A nosotros, aquí en Estilocracia, nos queda muy claro que el pirataje es un delito y que no debería de existir. Pero existe. Y para ustedes que son nuestros seguidores, es muy importante que aprendan a distinguir cuándo algo es pirata y cuándo es original. Yo soy Ricardo Domínguez y desde luego este es el canal de ustedes de Estilocracia. Y hoy necesitamos hablar acerca de una marca en concreto de ropa masculina para que nunca les den gato por liebre. Para que nunca compren una prenda pirata como si fuera original y la paguen casi casi al precio de la original cuando es una prenda pirata. Y evidentemente si es muy barata una prenda de esta marca, estén seguros de que se trata de una prenda pirata. Nada es peor que invertir en una prenda que supuestamente es de marca y que al final resulta ser una imitación. Es decepcionante. Las falsificaciones tienen mala calidad ya que están hechas de materiales que no son los mejores, por lo que tu prenda durará mucho menos. Para que esto no les pase, en este video queremos darles una serie de recomendaciones para saber detectar cuándo una prenda de la marca Hugo Boss es o no original. Nos enfocaremos en la identidad de la marca para que sepan cuándo una camisa, loción u otro accesorio de esta marca es pirata. En el caso de perfumería, el peso del original difiere del de un pirata. Además, la envoltura está mal colocada en el perfume. Sin embargo, la forma de detectar la fragancia Boss original está debajo de la caja, que contiene una serie de cuatro dígitos y dos códigos de barras. Uno de la tienda donde se comercializa y otro como seriación del código que respalda la serie de autenticidad de cuatro dígitos, que también estará presente en la botella. En un perfume falso la serie es de cinco dígitos o más y varía con la serie de la botella. En los jeans, la manera de diferenciar el original y el falso es observando el sello de la marca en la etiqueta trasera. Esta debe estar hecha de cuero, bien cosido y perfectamente alineado. En un traje o camisa, la etiqueta que se lee Boss está centrada y espaciada correctamente. Ni arriba, ni abajo, o de un lado más que otro, centrado. En los trajes, la marca Hugo Boss nunca pondría el logo en los botones. Un traje falso sí tiene el nombre de la marca en todos los botones. Además de ser conocido por la elección meticulosa de sus materiales, la marca Hugo Boss dedica mucho tiempo para que todas las prendas tengan excelente costura y sean ajustables. Si prestas atención en los mínimos detalles de costura, todo estará bien hecho. Si ves algo fuera de lugar, podrías estar frente a una réplica. Para quitarte cualquier duda sobre si lo que vas a adquirir es original o no, lo más recomendable es siempre comprar en tiendas distribuidoras autorizadas por la marca. Estimados estilócratas, estas son nuestras recomendaciones para cuidar que su ropa sea segura. La marca Hugo Boss es conocida por su calidad y vanguardia. Si decides invertir en ella, lo mejor es que estés seguro de su autenticidad. Esperamos sus comentarios al respecto. Síganos en Facebook e Instagram para más contenido. Esto es todo lo que podemos hoy decir ustedes acerca de, en concreto, de esta marca, para que las compren siempre en su versión original. Y después continuaremos hablando de otras marcas para que aprendan a conocer las diferencias de una prenda a otra cuando se trata de original y cuando se trata de una falsificación. Les agradezco muchísimo su atención. Si esto que hemos conversado con ustedes les parece útil, por favor, compartanlo con sus amistades y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.